Cambiemos el no alcanzó, no puedo y no tengo tiempo, por si alcancé, pude y ahora tengo tiempo para estudiar en cualquier momento. En Wow Virtual enseñamos con experiencias humanas mediadas digitalmente, un modelo único y varios ambientes en un solo lugar. Nuestra oferta académica virtual en www.wow.edu.co, Universidad Autónoma de Occidente, lo hacemos posible. Institución de Educación Superior sujeta a supervisión y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.